Z Producciones presenta El mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Estéreo Fuerza Natural nos trae los clásicos de Soda Estéreo y Gustavo Cerati Jujuy, 16 de noviembre, 21 horas, Art de Roma, Facio 1076, San Salvador de Jujuy Un viaje astral de la mano de Fuerza Natural Entradas anticipadas en Fixion Roquería, Vendano 616 Organiza Zita Producciones Jujuy, 16 de noviembre, 21 horas, Art de Roma, Facio 1076, San Salvador de Jujuy